Vale, pues una vez que ya tenemos todos los datos del curso, nos falta solamente el iconito que represente qué temática tienes, si es una temática web, de aplicaciones, desktop, otros o todos, así que bueno, pues tengo para todas estas, para la de otros, para la de otros no tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuáles me bajé, ahí tengo, ah mira, pues puedo utilizar esta para otros, que es así como random, ¿no?, como divertida. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, por aquí tengo que tener, mira, aquí está la de web, aquí está la de web, tengo que tener por aquí la de Android e iOS, exacto, aquí está también Android e iOS, y la de programación normal, aquí está, vale, sí, yo pienso que sí, ¿no?, sí, sí tenemos bastante, entonces vamos a ponernos aquí a manos a la obra, me vengo aquí, y lo que hacemos es lo siguiente, me pongo a programar, aquí antes del footer, y me cojo esto, ¿no?, me pongo aquí el article, y vamos a empezar a programar esta clase de aquí, MaterialCourse, que no tiene nada, solamente va a tener este iconito, ya está, eso es todo, solamente va a tener el iconito, le voy a poner el position relative a la caja padre, para que ahora, el before, se acomode a ella, before, perfecto, vale, pues entonces, lo que sí que tengo que hacerle aquí, es darle una altura, porque el before, eh, se va a acomodar al padre, y necesito que el padre tenga una altura para que ocupe un espacio, así que bueno, vamos a darle, 200 píxeles, que esto creo que va a ser, quizás demasiado, o no, vamos a ver, aquí se le va a dar un background rojo, pues para ver un poquito, qué es lo que, lo que está ocupando, ¿no?, y aquí al actualizar, ah, pues mira, quizás 200 píxeles, no sea tanto como yo pensaba, vale, pues ahora aquí, el font family se lo voy a poner de iCommun, que son las fuentes que ya sabes que estamos utilizando, iCommun, y aquí el color, el color, quiero que sea un color muy clarito, así que vamos a coger el más claro, y ya veremos si no le cambio esto por un gris, porque me gusta mucho el gris, claro, 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 así que bueno, vamos a ver primero como queda, y después ya vemos, y el content, le vamos a dar aquí un content a este, para que sea así, pues como que, vamos a darle el iconito del Android, ¿no?, del Android, y este era el número 616, vale, pues 616 que le pongo aquí, content, la barra es 616, punto y coma, actualizo, y ahí lo tengo, ¿no?, ahí está, vale, pues ahora ya le vamos a dar un font size tremendamente grande, le vamos a poner aquí, 150px, vamos a ver, sí, ya le voy a quitar el background red, incluso le voy a quitar la altura, para que veamos, vale, pues sí, no es necesaria la altura, aquí le voy a poner un text align center, aunque creo que eso no va a afectar, sí, perfecto, afecta el before, text align center, pero ya te digo que no, que me gusta más un gris clarito, lo siento por la paleta de colores, pero me gusta más un gris clarito, así que bueno, ya miraré cuál es el gris clarito, y en cuanto al tamaño, ¿qué te parece?, 150 es mucho, a ver si le pongo más, y actualizo, no, pero creo que está bien, 150 está bien, vamos a ver un gris clarito que podría ponerle, vengo aquí a esta página, para ver online, colores hexadecimales, y le pongo algo así, que no destaque nada, es que quiero que sea súper suave, quiero que sea súper suave, entonces me vengo aquí, y le voy a poner este color, vamos a ver, vamos a ver ahora, al actualizar, sí, algo así yo quería, algo así, quizás un poquito más fuerte, no sé si, no sé si un poquito más fuerte, se podrá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este es el más fuerte, ¿no?, este es el, el de 8.8 es este, y este es el, el siguiente más fuerte que hay, bueno, vamos a ver, vamos a ver el siguiente más fuerte, ¿cómo queda?, actualizo, bueno, sí, mejor este, ¿no?, se ve un poquito más claro, vale, pues ya está, entonces solamente ahora tenemos que cambiar todos estos backgrounds que teníamos puesto para los diferentes medidas, ¿no?, para ver que estaba ocupando cada cosa, le cambiamos los backgrounds, y listo, listo, y ya sería todo, ya solamente sería crearnos más diferentes cursos para tener, así que veo aquí, actualizo, y ahora cuando vaya aumentando la pantalla, y sigue estando el background aquí, vamos a ver, vamos a ver, dónde se ha metido aquí el background, on-site, esto es 4.80, así que ya no hay más, no hay más background posibles, sin embargo, eh, claro, por supuesto, tenía que actualizar, vale, pues ya está todo, ¿no?, o sea, esto está así, y cuando yo esto lo voy aumentando, ahí se acomoda, perfecto, se acomoda, y ahí se sigue acomodando, está genial, a mí me encanta, eh, le voy a dar, le voy a dar un margen arriba, para que no se quede tan, 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 tan alto, el muñequito, así que, eh, vamos a ver dónde era esto, aquí, el position y la relative, así que le voy a poner el, un top, de, 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 de 50 pixeles, y al actualizar, ahí se me baja, esto será un problema en versiones más pequeñas, vamos a ver cómo se comporta, está aquí, sí, sí es un problema porque se sale, entonces, más que un top, hay que ponerle un margin top, y así ya, no hay problema porque respeta su espacio, bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho cómo está quedando esto, eh, me gusta cómo está quedando esto, aunque el margin top habría que ponérselo al padre, vamos a ponérselo al padre, y ahí es cuando sí que se, se pone bien, bueno, no, voy a dejar como estaba antes, me gusta más así, tiene más coherencia, para mi forma de programa, pero tú lo puedes hacer como tú quieras, pues ya está, chicos, ya tenemos la parte de los cursos, ¿has visto, no?, ya tenemos los cursos, todo responsive, así que ya todos los que añada van a tener, van a chupar esas mismas características, y todo va, se va a comportar del mismo modo, todo, ahora lo siguiente, es seguir con la tabla periódica, y vamos a ver qué más cosas tenemos que añadirle, por ejemplo, las animaciones en la parte aquí del menú, para que sea más intuitivo, pero bueno, ya para el siguiente vídeo, yo añadiré más cursos, para que eso no lo veas tú, porque si no sería, aquí, sin sentido, ¿no?, que me vieras a hacer eso, sería aburrido, ya lo haré yo, y para el siguiente vídeo, estará esto más avanzado, con más contenido, ¡avanzamos!